Siguiendo con el curso de anatomía para guitarristas ahora voy a hablar del separador corto del meñique que es un músculo que pertenece a la eminencia hipotenar ahora lo voy a colocar se extiende desde este huesito que tiene forma esférica que se llama pisiforme, que pertenece al carpo y desciende entonces hasta abajo hacia la falange proximal del dedo meñique su contracción provoca un alejamiento del dedo de la línea media del dedo meñique y eso es todo por ahora